8 de octubre, viernes de la semana 27 del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande. Soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra. Ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací. Pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, créame un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales. Ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Contra ti, contra ti, solo pequé. Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada. Entro en las ciudades fallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote pagan sin sentido por el país. Porque has rechazado del todo a Judá. Tiene asco tu garganta de Sion. Porque nos has herido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad. La culpa de nuestros padres. Porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigues tu trono glorioso. Recuerde y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Amén. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. De la segunda carta a los Corintios. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, los que están bajo yugo de esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo respeto, para que no se maldiga a Dios y a nuestra doctrina. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque sean hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, pues los que reciben el beneficio son creyentes y amigos. Esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él, teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han agarreado muchos sufrimientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Teniendo que comer y que vestir nos basta. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Del primer conmonitorio de San Vicente de Lerims Presbítero. ¿Es posible que se dé en la Iglesia un progreso en los conocimientos religiosos? Ciertamente que es posible. Y la realidad es que este progreso se da. En efecto, ¿quién envidiaría tanto a los hombres y sería tan enemigo de Dios como para impedir este progreso? Pero este progreso solo puede darse con la condición de que se trate de un auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no de un cambio en la misma fe. Lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente, mientras lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierte en algo totalmente distinto. Es conveniente, por tanto, que a través de todos los tiempos y de todas las edades, crezca y progrese la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de cada una de las personas y del conjunto de los hombres, tanto por parte de la Iglesia entera como por parte de cada uno de sus miembros. Pero este crecimiento debe seguir su propia naturaleza, es decir, debe estar de acuerdo con las líneas del dogma y debe seguir el dinamismo de una única e idéntica doctrina. Que el conocimiento religioso imite, pues, el modo como crecen los cuerpos, los cuales, si bien con el correr de los años se van desarrollando, conservan, no obstante, su propia naturaleza. Gran diferencia hay entre la flor de la infancia y la madurez de la ancianidad, pero no obstante, los que van llegando ahora a la ancianidad son en realidad los mismos que hace un tiempo eran adolescentes. La estatura y las costumbres del hombre pueden cambiar, pero su naturaleza continúa idéntica y su persona es la misma. Los miembros de un recién nacido son pequeños, los de un joven están ya desarrollados, pero con todo, el uno y el otro tienen el mismo número de miembros. Los niños tienen el mismo número de miembros que los adultos, y si algún miembro del cuerpo no es visible hasta la pubertad, este miembro, sin embargo, existe ya como un embrión en la niñez, de tal forma que nada llega a ser realidad en el anciano que no se contenga como en germen en el niño. No hay pues duda alguna, la regla ilegítima de todo progreso y la norma recta de todo crecimiento consiste en que con el correr de los años vayan manifestándose en los adultos las diversas perfecciones de cada uno de aquellos miembros que la sabiduría del Creador había ya preformado en el cuerpo del recién nacido. Porque si aconteciera que un ser humano tomara apariencias distintas a las de su propia especie, sea porque adquiriera mayor número de miembros, sea porque perdiera alguno de ellos, tendríamos que decir que todo el cuerpo perece o bien que se convierte en un monstruo, o por lo menos, que ha sido gravemente deformado. Es también esto mismo lo que acontece con los dogmas cristianos. Las leyes de su progreso exigen que estos se consoliden a través de las edades, se desarrollen con el correr de los años y crezcan con el paso del tiempo. Nuestros mayores sembraron antiguamente en el campo de la iglesia semillas de una fe de trigo. Sería ahora grandemente injusto e incongruente que nosotros, sus descendientes, en lugar de la verdad del trigo, legáramos a nuestra posteridad el error de la cizaña. Al contrario, lo recto y consecuente, para que no discrepen entre sí la raíz y sus frutos, es que de las semillas de una doctrina de trigo recojamos el fruto de un dogma de trigo. Así, al contemplar cómo a través de los siglos aquellas primeras semillas han crecido y se han desarrollado, podremos alegrarnos de cosechar el fruto de los primeros trabajos. Del primer conmonitorio de San Vicente de Lerín, presbítero. Escuche, Israel, los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos por arte de quien los echan. Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pues si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín, El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Y al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Bien, pues en este trozo del evangelio, después que Jesús ha echado unos demonios, evidentemente mucha gente no lo acepta y tiene que buscar una explicación. Porque hay mucha gente que está contra Jesucristo. Y cuando uno está en contra de otro, cuando tiene un juicio contra otro, haga lo que haga, siempre le verá peros. Siempre. O sea, el juicio a otro hace que del otro, del juzgado, no le caiga bien nada. Como decía aquel, hasta sus andares me sientan mal. Porque tengo un juicio contra ti. Porque tengo un juicio contra ti. Y eso nos hace ver la realidad distorsionada. No es, no se es objetivo. Porque el juicio, porque el juicio distorsiona, cambia por completo. Por eso Jesús pasa por este mundo haciendo el bien. Y se presenta en el mundo, pues implantando su reino. Es una manera nueva de vivir. Por eso con Jesucristo, el hombre es liberado de todas las esclavitudes, entre otras las del juicio. Porque este juicio oprime. Y sin embargo, Jesucristo tiene el poder, ¿de qué? De liberar al hombre de todo acto diabólico. Que es el orgullo, que es la envidia, por tanto, y desde la envidia, el juicio y el desprecio al otro. Por eso Jesucristo dice que él ha venido precisamente a liberar al hombre de todas estas cosas. Por eso hay mucha gente que, en principio os decía, no, no, no acepta a Jesucristo. Y fijaos qué explicación le dan a las acciones de Jesucristo. Creen que esta acción liberadora es propia de Satanás. Y Jesucristo le dice, ¿cómo el principio del mal que es Satán? Va a liberar al hombre de las acciones de Satán. Satán no se puede hacer la guerra a sí mismo. Caería un reino dividido, cae rápidamente. Por eso Jesús muestra su poder liberando al hombre de este mal. Porque Jesucristo es el Señor. No es una guerra entre iguales. Jesucristo es Señor del mal. Por eso el mal siempre es vencido por el amor. Siempre. Jesucristo, ¿quién es? El amor que libera al hombre. Y lo libera de todo mal. Por eso siempre es posible la liberación del hombre. Pidámosle al Señor hoy que nos conceda la gracia de confiar en Jesucristo, que es Señor de todo lo que esclaviza al hombre. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que turró con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo. Por que irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. Y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombras de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Elevemos los ojos a Cristo que nació, murió y resucitó por su pueblo. Diciendo confiados. Salva Señor a los que redimiste con tu sangre. Te bendecimos Señor a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Y nos redimiste con tu preciosa sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran un agua que salta hasta la vida eterna. Derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio. Ayúdalos para que extiendan la victoria de la cruz. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión. Concéderles fortaleza y paciencia. Lleno del Espíritu de Jesucristo. Acudamos a nuestro Padre común diciendo. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina Señor nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades. Para que sigamos siempre el camino de tus mandatos. Reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos. Que el Señor nos conceda hoy la alegría de saber que Jesucristo es Señor. También de todo aquello que es principio del mal. Del demonio. Y de sus consecuencias. De sus tentaciones. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Si el Señor no construye la casa. En vano se cansan los constructores. En vano se cansan los